El negociador de las FARC, alias Iván Márquez, se negó por segundo día consecutivo a hablar de las tierras que, según el gobierno, le han quitado a los campesinos. Diego Fajardo insistió hoy en una respuesta porque, según agencias gubernamentales, la guerrilla se ha apoderado de más de 700 mil hectáreas. El miércoles, luego de que las FARC plantearan la creación de un fondo de tierras al final del proceso de paz, nuestro enviado especial Diego Fajardo le preguntó, alias Iván Márquez, si a ese fondo de tierras se le entregarían las que están en poder de las FARC. Esta fue su respuesta. ¿Cuáles tierras? ¿Cuáles tierras? Esos son cuentos de la manipulación mediática de ciertos medios de Colombia. Hoy, aunque Noticias Caracol fue excluido de las preguntas durante la rueda de prensa de las FARC, el periodista insistió. Pero no me respondiste, Iván, no me respondiste la pregunta. ¿Qué quiere usted? Iván, la unidad de restitución de tierras creada por la ley de tierras está recibiendo las denuncias de campesinos que han sido despojados por paramilitares, por fuerzas de derecha y por fuerzas de izquierda. Sí, mi hermano, esa es la oficina de restitución de los victimarios. Ah, pero ahí están acudiendo las víctimas y van a decir que han sido despojados de las tierras. Esa es la oficina de restitución de los victimarios para engañar, para manipular. Eso es lo que trato de decirles desde ayer, pero no se moleste, mi hermano. No, tenga usted todo mi abrazo y mi afecto. Hasta luego. En abril pasado la unidad de restitución de tierras le dijo a Fajardo que tenía 24.800 solicitudes que reclamaban 1.800.000 hectáreas. Una tercera parte, es decir, 8.661 quejas acusaban a la guerrilla del despojo. Hay otros actores guerrilleros, pero el grueso son las FARC. Eso es lo que le dicen a uno de las víctimas. Según la policía, el computador de alias El Mono Jojoy habla de 48.000 hectáreas en su zona. Los datos oficiales señalan que las tierras de las FARC están en el Tolima, Meta, Nariño, Putumayo, Caquetá, Cauca y Norte de Santander. Y suman 715.000 hectáreas. Y suman 715.000 hectáreas.